¿Qué es la fiebre exportadora? En los últimos años en Cataluña, auspiciados tanto por la globalización como también por la crisis interna, se ha generado una fiebre exportadora. Pero del 100% de empresas nuevas exportadoras, tan solo un 2% se consolidan como exportadores habituales. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo orientarnos correctamente a la exportación? Saludos, me llamo Jordi Planas, soy asesor en internacionalización de empresas, estrategia de mercados y marketing internacional. Llevo más de 11 años dirigiendo departamentos de exportación, así también como asesor de empresas. Exportar implica unos costes en tiempo o energía, así como en recursos materiales, profesionales y económicos. También conlleva riesgos el no retorno de la inversión, la no aceptación del producto, diferencias culturales, problemas burocráticos, etc. ¿Qué pasa con el tiempo, dinero y esfuerzos que hemos invertido sin obtener resultados mientras la competencia se ha orientado correctamente a la exportación? Por lo tanto, hay un coste de oportunidad muy importante. Hay que hacer bien este camino y por esto hemos creado este curso de exportar orientado correctamente a resultados. En este curso hemos fijado los siguientes objetivos. Primero, mostrarte todos los elementos que debes considerar. Segundo, guiarte paso a paso a reflexionar sobre todos los aspectos que te darán una buena base para exportar de forma optimizada. Esto es, orientado a resultados. En tercer lugar, pondremos un ejemplo real de errores clásicos que suelen ocurrir. Y, por último, tomar las decisiones estratégicas claves para exportar orientado a resultados. Este curso va dirigido tanto a gerentes como a profesionales de la exportación, a emprendedores o también a empresas que ya están exportando pero lo han hecho de forma reactiva o sin un plan estratégico. Y que se dan cuenta de que los esfuerzos acometidos no responden a los resultados deseados. Empecemos matizando el concepto exportar. Siendo rigurosos, exportar es cuando vendemos fuera de la zona duanera. Pero si nos encontramos dentro de una comunidad de países que tienen la misma zona duanera, entonces nos encontraremos también con otro concepto que es el de operaciones intracomunitarias. En este curso, cuando empleamos el término exportar, lo haremos nos refiriendo a vender fuera de nuestro país. Aunque exportar es vender fuera del país, tampoco entenderemos por exportar en este curso como operaciones aisladas. Es decir, lo que llamamos conseguir pelotazos. Si no, nos referiremos a la construcción de una red comercial que permita resultados consolidados a largo plazo. Es decir, una red que permita dar la máxima penetración en el mercado, así como un crecimiento sostenido en el tiempo. Empecemos haciendo unas reflexiones previas. Antes de empezar, es necesario hacer unas consideraciones sobre la decisión de exportar. ¿Por qué quiere usted exportar? Para empezar, hagamos unas consideraciones previas. Es necesario reflexionar sobre la decisión misma de exportar. ¿Por qué quieres exportar? Suponte por un momento que te acaban de contratar en una empresa para que abras mercados nuevos. O que tú eres el director comercial y te citan a una reunión y el gerente te dice, vamos a exportar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Veamos algunas de las posibles razones por las que la empresa puede decidir exportar. ¿Por qué existe un desfase entre la capacidad de producción y las ventas? ¿Por qué desea diversificar riesgos para alargar la vida del producto? Veamos algunas de las posibles razones por las que la empresa decide exportar. ¿Por qué existe un desfase entre la capacidad de producción y las ventas? ¿Por qué desea diversificar riesgos para alargar la vida del producto? ¿Por qué el mercado nacional está saturado y necesita encontrar otros mercados donde exista demanda? ¿Por qué desea crecer más y más rápido? ¿Por qué sus competidores lo hacen? ¿En qué situación se encuentra tu empresa? ¿Por qué deseas exportar? Esta decisión no puede ser tomada en base a lo que hacen los competidores. Ni tampoco es suficiente que el mercado nacional esté saturado. Es necesario un análisis más profundo que determine su conveniencia, unos objetivos, los pasos de seguir y la inversión necesaria. Consolidar una red de exportación que genere ventas no es un proceso de tres meses, de media requiere aproximadamente un año. Por ello, exportar tiene que ser una decisión estratégica y por lo tanto tiene que estar englobada dentro del plan estratégico de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!